Se ha procedido a la deportación de tres narcotraficantes colombianos, todos requeridos por la justicia norteamericana. Ellos responden al nombre de Luis Telo, Carlos Ojeda y Carlos Alberto Rentería. Este último solicitado fuertemente por diversos países de todo el mundo y por el cual se estaba procediendo a una oferta de aproximadamente 5 mil pesos, lo que representa 2 millones de euros, esto aproximadamente. El ministro Tarete Laisamí destacó que durante este último año han sido más de 12 personas las deportadas por el delito de narcotráfico. En los últimos cuatro años se ha procedido a la deportación de más de 40 narcotraficantes. Vamos a escuchar parte de sus palabras. Con la deportación de estos tres ciudadanos de nacionalidad colombiana, ratificamos el compromiso inquebrantable de nuestro gobierno y de nuestra revolución en este frente de batalla. Lo hemos dicho y lo repetimos siempre. Hoy Venezuela, como nunca antes, cuenta con políticas soberanas en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. El Plan Nacional Antidrogas es el resultado del esfuerzo conjunto, es el diseño de un conjunto de acciones y de medidas que han sido elaboradas con la participación del Poder Popular y los organismos de seguridad ciudadana de nuestra revolución y de nuestro gobierno. ¡Gracias!